Más de 1.500 personas asistieron a la plaza de Bolívar de Tunja, en donde el ministro TIC Diego Molano Vega y en compañía del presidente de la República, Juan Manuel Santos, presentó las cifras y alcances de los logros en el departamento en materia TIC. Con el ministro Diego Molano nos propusimos crear un sueño, aprovechar las tecnologías y poner en marcha un programa que realmente significara un salto importante en nuestro desarrollo. Durante el acto fueron presentadas varias de las iniciativas TIC del departamento de Boyacá, como la de los emprendedores de APSCO. Un emprendedor más de tantos que hay acá en Tunja, muchas gracias por mirar hacia la región, por apoyarnos, especialmente al ministerio con APSCO. ¡Póngale fe, Alex! ¡Póngale fe que esto funciona! ¡Ahí va la patadita de la buena suerte para Alex! ¡Alex! Es una gran iniciativa del gobierno nacional y del ministerio TIC, brindarle esa oportunidad a los niños y a la juventud. El ministerio TIC invertirá durante este gobierno más de 200 mil millones de pesos, de los cuales ya se han ejecutado 22 mil en Boyacá. Esto nos va a facilitar adquirir más conocimiento y a través de la educación ser más competitivos, no solamente en la parte educativa, sino también en la parte productiva. De esta forma Internet se convierte en una herramienta asombrosa para la prosperidad, teniendo acceso a una mejor educación, salud, trabajo y comunicación con el Estado. Estamos conectando a Boyacá la fibra óptica para conectar a todos los municipios y Boyacá está aprovechando esas oportunidades para convertirse en un departamento digital.